Bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este jueves 14 de diciembre, día en el que se ha anunciado una petición pedida por toda la ciudadanía desde hace años, como es abrir Ferrol al Mar. Esta mañana nos visitaba al Arsenal Militar la ministra de Defensa Margarita Robles, quien anunciaba el compromiso del Ministerio de rebajar el muro para poder ver lo que hay en su interior siempre y cuando se cumpliera la seguridad de la Armada. Una noticia que ha celebrado el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, quien señala que esto supone un avance en la transformación urbana de la ciudad, la más importante del siglo, que permitirá ver el mar desde el barrio de la Magdalena. Esto y más asuntos se los adelantamos en titulares. Comenzamos. El Ayuntamiento y la Armada avanzan en el compromiso de abrir Ferrol al Mar. La ministra de Defensa Margarita Robles y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, han anunciado esta mañana el comienzo de la transformación urbana más importante de este siglo para la ciudad, al tener el apoyo del Ministerio para rebajar el muro actual de la Senal para poder ver el mar desde el barrio de la Magdalena. Inclusión y accesibilidad, las principales reivindicaciones de las entidades con discapacidad que han participado esta mañana en un pleno inclusivo. El alcalde de Ferrol ha presidido la sesión en la que usuarios de cinco de estas organizaciones ejercieron de portavoces de las cinco discapacidades existentes, intelectual, sensorial, mental, orgánica y física. Agotadas en media hora las reservas de plazas para las visitas guiadas del Patrimonio Invisible comenzarán mañana a las 11 en el Archivo Intermedio Militar del Noreste. Y comenzamos este informativo con la noticia de la semana y podemos decir también del año al conocer que avanza el compromiso tanto del Ayuntamiento como de la Armada para abrir Ferrol al mar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitaba esta mañana el Arsenal Militar donde anunciaba el compromiso del Ministerio de rebajar el muro del Arsenal siempre y cuando se cuidase la seguridad de la Armada. Una idea que ha sido celebrada por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, quien ha señalado que esta transformación urbana de la ciudad es la más importante del siglo que va a permitir ver el mar desde el propio barrio de la Magdalena. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha trasladado hoy hasta Ferrol donde ha recibido las novedades sobre el programa F110 que dotará a la Armada de cinco fragatas punteras quien ha verificado la buena evolución de este programa. Asimismo, la titular de Defensa se ha trasladado al Arsenal de Ferrol que junto al almirante jefe, el vicealmirante Ignacio Frutos, ha dado detalles sobre el proyecto de futuro para el Arsenal en el que ha hecho hincapié en una demanda histórica al anunciar la rebaja de la muralla. Desde el Ministerio de Defensa queremos lo mejor para la Armada y lo mejor para la Armada pasa por las fragatas y pasa por este astillero. Después he estado en el Arsenal, me ha estado explicando el almirante del Arsenal el proyecto que hay, un proyecto de futuro en el que estamos trabajando todos y lo importante es para nosotros la seguridad del Arsenal ese proyecto que es un proyecto que se trabajará con el Ayuntamiento pero que a mí como Ministra de Defensa lo que me importa es sobre todo la seguridad del Arsenal que va a consistir en la rebaja de la muralla y la protección y la seguridad instalar unas verjas con la tecnología necesaria. Este proyecto es un proyecto que lleva mucho tiempo y que evidentemente va a acercar la ciudadanía al Arsenal pero sobre todo que tiene un objetivo es dar seguridad al Arsenal que obviamente para mí como Ministra de Defensa es la prioridad más absoluta. Tenemos que valorar la seguridad del Arsenal y eso es lo que hemos estado valorando y esa obra va a repercutir en mayor seguridad para el Arsenal sin perjuicio de que sea muy bueno para la ciudadanía ferrol. Lo que consistirá exactamente Lo que se va a hacer es mantener la muralla del siglo XVIII hacer una verja ya digo, a mí lo que me importa como Ministra de Defensa es sobre todo la seguridad del Arsenal y la obra va a ir enfocada a que el Arsenal tenga toda la seguridad necesaria. Va a ser el primer Arsenal inteligente de las Fuerzas Armadas y en esa línea del primer Arsenal inteligente de las Fuerzas Armadas es por lo que vamos a ya llevar a término esta obra. Por su parte el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, quien no quiso perderse esta cita señalaba que con este anuncio se produce otro hito histórico para abrir Ferrol al mar que representa la transformación urbana más importante de este siglo para la ciudad. Por primera vez hay disponibilidad para derribar muros, para superar muros y no solamente muros físicos sino también muros mentales. Yo creo que es el tiempo del entendimiento, que es el tiempo de que valoremos nuestro pasado pero que también entre todos conquistemos nuestro futuro y aquí lo importante creo que para todos los ferrolanos es que nos pongamos de acuerdo dos administraciones para, ya digo, hacer la mayor obra de transformación urbana de este siglo en esta ciudad. Lo más importante es hacer compatible la permeabilidad y la rebaja importantísima del muro con la seguridad del Arsenal. Nosotros, por supuesto, queremos que las dos cosas sean totalmente compatibles porque queremos abrir Ferrol al mar, que los ferrolanos vean el mar desde el barrio de la Madanera al mismo tiempo que queremos que este Arsenal se modernice y siga plenamente operativo y que pueda aumentar en el futuro. En lo tocante a la financiación, Rey Varela recordó que el ayuntamiento tiene un compromiso por parte de la Junta de Galicia. Ahora toca la parte de la financiación, ya hemos escuchado a la ministra que esto corre a cargo del ayuntamiento el ayuntamiento a su vez tiene un compromiso por parte de la Junta de Galicia que esperamos al 50% que esperamos plasmarlo próximamente. El proyecto implica en su segunda fase, la primera es la que está llevando la Junta y la autoridad portuaria la modificación del muro a un nivel que permita la visualización del mar desde partes importantes de todo el paseo. Implica en su segunda fase, porque insisto, esta es la segunda fase como saben implica rebajar la altura del muro a un nivel que permita la visualización del mar desde partes importantes de todo el paseo, desde la puerta del parque hasta la puerta del dique. Tiene otra actuación para enganchar justamente con el puerto que hay, es la recuperación del foso porque ahí no hay ya muralla. Por lo tanto, ya digo, eso es abrir realmente ferro al mar. El regidor también se refirió al convenio con el Ministerio de Defensa que tras proceder a los pagos necesarios, ahora es el Departamento Estatal el que tiene que tener el compromiso de la redacción del proyecto para que se pueda comenzar en 2024. Y con respecto a la rueda de prensa que estaba prevista con la ministra esta misma mañana para dar este anuncio y que en último momento fue cancelada. Ya ven que la ministra ha comentado que había habido un error de prensa, bueno, yo como comprenderá no voy a hablar sobre las convocatorias de otras administraciones, yo como siempre atiendo a los medios de comunicación y seguramente en las próximas horas y en los próximos días tendremos pormenores sobre esa cuestión. Accesibilidad e inclusión han sido las principales reivindicaciones que han hecho esta mañana las entidades con discapacidad que han participado del Pleno Inclusivo que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Ferrol. El Ayuntamiento de Ferrol ha celebrado esta mañana un Pleno en el que ejercieron como concejales y portavoces representantes de diversas entidades de discapacidad de la ciudad. En el Pleno, presidido por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se hizo hincapié en las barreras arquitectónicas y sociales a las que hacen frente las personas con discapacidad. Las portavocías representaron cada uno de los cinco tipos de discapacidad reconocidas y fueron escogidas entre todas las asociaciones que tomaron parte de esta iniciativa, es decir, Afinor, Alcer, ASCM, Aspanaes, Aspanebs, la Asociación de Sordos de Ferrol Terra, Kogami, Parkinson Ferrol, Salud Mental Ferrol, Eume y Ortegal y Teima. Los temas abordados en el Pleno pusieron de relevancia la importancia de la inclusión real y efectiva de todas las personas en la sociedad y sirvió como reivindicación de los derechos de aquellas personas que presentan cualquier tipo de discapacidad. El derecho a la igualdad, al acceso a un puesto de trabajo, a la accesibilidad cognitiva y visibilizar la discapacidad fueron los principales asuntos tratados. La sesión estuvo abierta a la asistencia y participación de toda la ciudadanía con la filosofía de que no se quedara en un Pleno realizado por y para personas con discapacidad, sino que llegara al resto de la sociedad ya que la verdadera inclusión solo llegará de la mano del trabajo de todos. En este sentido también participaron el entrenador del equipo genuine de la Fundación Racing de Ferrol, Diego Garrido, Belena Neiros como trabajadora de la Fundación Racing de Ferrol y Luis Rilo en representación del grupo empresarial. Todos ellos como testigos de la integración de las personas con discapacidad en sus entornos laborales. Cambiamos de asunto. Agotadas en tan solo media hora las reservas de las plazas para las visitas guiadas de forma gratuita que ofertó el Ayuntamiento de Ferrol para celebrar la tercera semana del Patrimonio Invisible, unas visitas que comienzan mañana mismo a las 11 en el Archivo Intermedio Militar del Noreste. La concejala de Turismo Maica García ha manifestado su alegría por agotarse en media hora las reservas para disfrutar durante dos días de las visitas guiadas de la tercera semana del Patrimonio Invisible. En total son 12 visitas a 7 espacios con una oferta de 215 plazas. Las visitas se abrirán mañana a las 11 de la mañana con una primera parada al Archivo Intermedio Militar, seguido de la visita al Faro de Cabo Prior que se repetirá a la una debido a la demanda. Ya por la tarde los visitantes conocerán las instalaciones de Navantia, realizarán posteriormente una parada en el Pazo Municipal y después harán el recorrido que les llevará hasta la Venerable Orden Tercera Franciscana, una novedad de esta edición. El sábado el público podrá descubrir la Estación Naval de La Graña, la Venerable Orden Tercera Franciscana o el cuartel de Dolores y Fontelonga. La Concejala de Turismo ha agradecido a todas las personas el interés por participar en esta tercera edición del Patrimonio Invisible y ha lamentado que se hubieran quedado solicitudes pendientes, lo que demuestra la aceptación de este tipo de visitas que sirven para descubrir el patrimonio histórico más invisible. Y vamos con más asuntos, reconocimiento nacional a la especialista del Área Sanitaria de Ferrol, Ana Mariño, por su trabajo en el ámbito de la infección por el VIH. La especialista en Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario del Área Sanitaria de Ferrol, Ana Mariño Callejo, ha sido homenajeada a nivel nacional y por especialistas de su ámbito en la decimocuarta edición del Congreso de GESIDA, Grupo de Estudio del SIDA y SEMIC. Que se está celebrando estos días en Acoruña este evento, investigadores y profesionales de la salud en el ámbito del VIH comparten conocimientos y experiencias y establecen nuevas colaboraciones. Fue en esta cita donde Ana Mariño recibía el premio GESIDA, la trayectoria profesional. Como indican sus propios compañeros de la unidad, destacar su especial dedicación a los pacientes, la generosidad con los compañeros a la hora de crear espacios de formación e investigación y un firme compromiso con el Área Sanitaria de Ferrol a lo largo de 32 de los 41 años de vida profesional. Ana Mariño creó y desarrolló junto con el especialista José García la unidad de enfermedades infecciosas con dedicación especial a la infección por el VIH, incluyendo el primer hospital de día del Área Sanitaria Ferrolana. Focalizaron el empeño en intentar una atención a los pacientes desde un hospital pequeño con recursos limitados, similar al de un hospital grande, teniendo en cuenta la dificultad de acceso a la información y a su intercambio en las épocas que no existía Internet. A pesar de las dificultades, crearon redes de apoyo y conocimiento que abrieron muchas oportunidades, consiguiendo importante proyección nacional e internacional. Y por otro lado, el patrullero de la Armada Arno Mendi ha comenzado su campaña de vigilancia de pesca Caladero Nacional. El patrullero de altura de la Armada Arno Mendi ha partido desde su base en la estación naval de la Graña en Ferrol para realizar la campaña de vigilancia e inspección de pesca Caladero Nacional, incluida en el Plan General de Vigilancia de Pesca del año 2023 en Aguas del Cantábrico. La participación del Arno Mendi en esta campaña tendrá una duración de dos semanas aproximadamente, estando previsto el regreso a Puerto Base a finales de diciembre. Durante su navegación, el PAN Arno Mendi actuará como buque de inspección pesquera y llevará a cabo misiones de verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados autorizados para estas pesquerías, inspección de las capturas, revisión de artes de pesca, vigilancia de zonas y periodos de veda y las actividades de la flota pesquera. Para desempeñar tales tareas, el Arno Mendi contará con la participación de un inspector de la Secretaría General de Pesca. Encuadrada en el mando de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, esta unidad se encuentra integrada en la Fuerza de Acción Marítima, cuya misión es construir a la acción del Estado en la mar mediante la protección de los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos y de soberanía nacional, contribuyendo así al conjunto de actividades que llevan a cabo las diferentes administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo. En clave autonómica, el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha dado a conocer la posibilidad que tiene el ente autonómico de continuar siguiendo apoyando la investigación de las diferentes universidades gallegas. A mí me da moitísima tranquilidad de que todo lo que se está haciendo en el ámbito público, en el ámbito de la Junta de Galicia, lo estamos haciendo en la manda a las tres universidades, con todo conocimiento, con todo talento, con todos esos organismos que les citaron que tiene, que funciona y que funciona muy bien y que son referencia no solo en Galicia, fuera de Galicia también hay moitísimas cosas. Creo que es como hay que hacerlo. Ose mismo tenemos ahora con el Consejo de la Junta de Galicia. Comentario, reitores, ximos aprobar un incremento, por certo, das cantidades para que as universidades poidan seguir sostendo os seus grupos de investigación, que también teñen moito que ver con novas tecnologías, pre-doctorais, post-doctorais, contratación de tecnólogos, todo lo que fai falta. Esto no es solo una cuestión económica, pero también os recursos económicos, sobre todo para estabilizar os que se adican a innovar, a abrir todo este mundo. Creo que eso es muy importante también y por lo tanto ímoslo seguir facendo. Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha mostrado el apoyo del Gobierno gallego para el desarrollo de proyectos innovadores en Galicia. Queremos ser una referencia con lo que estamos haciendo en Lugo, con lo que se está haciendo aquí también y con lo que nos queda por hacer. Creo que eso es un campo que ya se está explotando mucho, pero al que le queda un enorme recorrido. Ser la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial en Coruña y, por lo tanto, en Galicia. La ciudad de las TIC, que es una ciudad pensada, desde luego, desde la óptica del asunto de Galicia, para toda Galicia también. Creo que esos son pasos importantes que estamos dando entre todos. Y ya digo, este es un camino que le queda muchísimo trazado por delante. Y si lo hacemos juntos, los que de verdad saben de esto, que son las empresas tecnológicas y las administraciones, que tenemos claro que hay que crear los entornos, los climas favorables, no estorbar en nada, ya deberán todo lo que podamos. Creo que podemos hacer cosas muy buenas y aquí hay un buen ejemplo y hoy quería venir a reconocerlo. Muchísimas gracias. Y si nos centramos en los municipios de la comarca, la Junta se ha mostrado su compromiso para llevar a cabo actuaciones por valor de 2 millones de euros en las mejoras de los puertos, tanto de Ortigueira como de Espasante. La Junta de Galicia contempla en los presupuestos para 2024 actuaciones plurianuales por importe de 2 millones de euros para mejoras en los puertos de Ortigueira y Espasante. Así lo confirmó el consellero de Omar, Alfonso Villares, en una visita a la zona en la que explicó los proyectos portuarios previstos para ambas dársenas. El titular de mar, que estuvo acompañado por el presidente de puertos de Galicia, José Antonio Álvarez, y la delegada de la Junta en Ferrol, Martín Aneiros, explicó que los presupuestos de la Junta de Galicia recogen las actuaciones demandadas por el sector portuario, como son los dragados de ambas dársenas y el balizamiento del canal de acceso al puerto de Ortigueira. En cuanto a los dragados, el proyecto más avanzado es el de Espasante, solicitado por la Cofradía de Pescadores y el Ayuntamiento, y que se encuentra en tramitación ambiental. Esta actuación tiene un presupuesto total previsto de 750.000 euros. En paralelo, la Consellería de Mar, a través de puertos, está trabajando en la solución técnica definitiva para el tratamiento de los materiales que resulten del dragado del puerto de Ortigueira. Esta actuación ha previsto una inversión plurianual en los presupuestos de un millón de euros. El consellero Domás se refirió también al proyecto de balizamiento del canal de acceso al puerto, donde Villares confirmó que esta actuación está también contemplada en las cuentas de la Junta para el próximo año, y siguientes con un presupuesto plurianual de 250.000 euros. Actualmente se está realizando una batimetría dentro de la fase de estudios previos. Finalmente, el consellero de Mar anunció que la Junta procederá a la instalación de 120 metros lineales de barandillas en el Paseo del Malecón, en el puerto de Ortigueira. Esta actuación completa la urbanización ejecutada en los pasados meses en el entorno de los departamentos de usuarios del puerto, en los que la Junta ya invirtió 285.000 euros. Y mientras, el delegado del Gobierno confirma en Cedeira la próxima licitación de la regeneración de la Magdalena. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visitó la playa de la Magdalena de Cedeira acompañado del alcalde Pablo Diego Moreda Gil y del primer teniente de alcalde José Antonio Rodríguez. En el encuentro, el responsable confirmó que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene listos los pliegos del expediente de licitación del proyecto de regeneración de la Arenal y que la actuación está presupuestada. Según informó, saldrá concurso el próximo año con un presupuesto de 2.362.000 euros y podrá ejecutarse después del verano para no interferir en la época de más afluencia. La actuación es la morfología de la playa de la Magdalena. Es el título de esta ambiciosa actuación con la que se va a terminar de manera definitiva con la degradación del Arenal y el retroceso de la línea de costa. Culminará con la ejecución de este proyecto, un proyecto que comenzó a perfilarse en el mandato del Partido Socialista y el BNGA de 2015 y del que fueron cumpliéndose hitos en los últimos años. Así, en febrero de 2019 salía licitación la redacción del proyecto y el estudio del impacto ambiental. La pandemia ralentizó el proceso y fue en abril de 2023 cuando el Ministerio publicó la declaración del impacto ambiental. Para corregir los problemas y la degradación que la playa de la Magdalena sufre desde finales de la década de los 90 se construirá un espigón de 77 metros que asegurará la estabilidad de la línea de costa frente a los fenómenos erosivos. Junto a ese objetivo de devolver la estabilidad a la Magdalena, en el proyecto se prevé la reconstrucción del sistema Dunar y su repoblación con vegetación autóctona, conservando y potenciando la diversidad de este espacio y de los colindantes, incluida la Reserva Mariña de Interés Pesquero Río de Cedeira. La actuación servirá también para mejorar el encauzamiento de la desembocadura del río Condomiñas y el riachuelo de Aveiga. Hace falta recordar que el Ministerio para la Transición Ecológica costeó también a través de demarcación de costas la recuperación de las retarias de Sarridal. Cambiamos de asunto. La campaña de excavación en Sarridal descubre una forja de la época galaico-romana. El equipo de ASHA Arqueología acaba de finalizar una nueva campaña de excavación en el Castro Sarridal con financiación de la Dirección General de Patrimonio que dejó interesantes hallazgos. En concreto, el descubrimiento de varios elementos de una forja castreña de la época galaico-romana. Parte de los muros, la forja y una base de piedra que harían las veces de macho y las vías en las que estaría el agua para enfriar las piezas. Emilio Ramil, el director de los trabajos arqueológicos, confirmó que en muchos yacimientos gallegos aparecieron restos que confirmaron este tipo de actividad industrial pero que esta es la primera ocasión en la que se pueden presentar estas estructuras. La zona de la forja está situada entre la muralla perimetral del Castro y el acantilado fuera del recinto residencial. En la excavación aparecieron restos de Opus Signinium, un pavimento romano, así como piezas de teja que indican la existencia de una cubierta a dos aguas en esta área de trabajo. Este pavimento está sobre otra capa de empedrado propiamente castreño en la que aparecen vestigios de ollas que ya eran empleadas para recoger el agua. Entre los hallazgos también se encuentran piedras anfibólitas que son altamente refractarias y que se emplearían para exponer a la lumbre. Esta nueva campaña de excavaciones ha confirmado una vez más la importancia de este yacimiento del Castro. Nos vemos a Ridal que desde el año 2017 en el que comenzaron los trabajos se han sucedido diversas campañas financiadas por el Ayuntamiento de Cedeira y la Dirección General de Patrimonio, donde se ha llegado a confirmar a través de los sucesivos hallazgos que este lugar fue habitado desde el siglo III o IV a.C. hasta el IV o V d.C. Cambiamos de municipio. El Ayuntamiento de Neda activa en estas vacaciones escolares la Biblioteca Navideña con sendas actividades dirigidas a los más pequeños de la casa. La Casa de la Cultura de Neda reforzará en las próximas fiestas su oferta de ocio para el público infantil y así, bajo el paraguas de la Biblioteca Navideña, propondrá diferentes talleres pensados para el encuentro y disfrute de los verdaderos protagonistas de estas fechas especiales, los más pequeños de la casa. Durante el mes de diciembre y aprovechando las vacaciones escolares, el centro municipal programará un total de tres talleres para acercar a los niños y niñas a los libros y promocionar su sala de lectura infantil. En esta línea, el centro acaba de estrenar una muestra bibliográfica con los títulos ambientados en la Navidad que se podrán encontrar en su catálogo de préstamos. La Biblioteca de Nadal se activará el jueves 21 a partir de las 5 de la tarde con la propuesta Una Navidad Creativa, que invitará a los pequeños a diseñar la decoración del espacio infantil que acogerá durante el periodo vacacional las actividades. La segunda propuesta llegará el martes 26 a partir de las 11 y media y llevará por título Una Navidad de Cuentos. Se trata de una sesión de cuentacuentos orientada a descubrir a los pequeños el placer de la lectura en familia y a animar a los participantes a incluir en su carta a los Reyes Magos algún libro. Y por último, Una Navidad de Postal tendrá lugar el jueves 28 a partir de las 11 y media donde invitará a los participantes a diseñar su propia tarjeta de felicitación de año nuevo buscando la inspiración en alguna de las obras clásicas de Navidad disponibles en el centro. Las actividades contarán con plazas limitadas y será preciso anotarse previamente. Y con respecto al tiempo, para los días que nos quedan en esta semana destacarán los cielos soleados que compartirán tiempo con las nubes pero que el sol será el protagonista sin que nos acompañen las precipitaciones pero con respecto a las temperaturas siguen descendiendo las mínimas mañana viernes descienden pero continúan también el fin de semana. Lo que queda de semana estará marcada por un descenso gradual de las mínimas y por la alternancia de cielos despejados con otros más nublados. Se prevén cielos con nubes y claros en las próximas fechas ocasionalmente muy encapotados pero sin precipitaciones, éstas llegarán la próxima semana especialmente en la segunda mitad. Pero antes, mañana viernes mejora la situación, cada vez irá cogiendo mayor protagonismo los cielos despejados frente a los nublados donde no tendremos precipitaciones. A partir del sábado predominarán los cielos soleados sin la presencia de nubes y así continuará durante todo el fin de semana. Aunque con el comienzo del próximo periodo volverán las precipitaciones que cada vez irán cogiendo mayor fuerza con el paso de los días. En cuanto a las temperaturas, continuarán descendiendo las mínimas y se mantendrán con escasos cambios las máximas respecto a lo esperado para este periodo con valores que en general descienden moderadamente para las mínimas mientras que las máximas se mantienen estables. En concreto, mañana viernes las mínimas descienden a los 7 grados mientras que las máximas suben a los 16, unas mínimas que seguirán descendiendo el sábado. A continuación les recordamos en titulares las noticias más destacadas de este jueves 14 de diciembre. El Ayuntamiento y la Armada avanzan en el compromiso de abrir Ferrol al Mar. La ministra de Defensa Margarita Robles y el alcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela han anunciado esta mañana el comienzo de la transformación urbana más importante de este siglo para la ciudad al tener el apoyo del Ministerio para rebajar el muro actual de la Senal para poder ver el mar desde el barrio de La Magdalena. Inclusión y accesibilidad, las principales reivindicaciones de las entidades con discapacidad que han participado esta mañana en un pleno inclusivo. El alcalde de Ferrol ha presidido la sesión en la que usuarios de 5 de estas organizaciones ejercieron de portavoces de las 5 discapacidades existentes intelectual, sensorial, mental, orgánica y física. Agotadas en media hora las reservas de plazas para las visitas guiadas del Patrimonio Invisible comenzarán mañana a las 11 en el Archivo Intermedio Militar del Noreste. Y antes de finalizar este espacio informativo recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de Youtube o a través de la radio Metro FM en la 90.6. Nosotros nos despedimos pero volvemos mañana viernes con toda la información de Ferrol y Comarca. A continuación les dejamos con Espacio Abierto y posteriormente con España en la Memoria. Que pasen una feliz noche. Nosotros les esperamos mañana aquí en los informativos de Televisión Ferrol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!